Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos esta edición especial, muy especial del Anecdotario. Ya me agarró yo, ya trabajo hasta dormido, muchachos. Estoy en algún trayecto, en una misión súper secreta en Europa, en uno de estos trenecitos que son express y que me llevarán a mi siguiente destino. Estamos como con un ojo al gato, otro al garabato. Sigue la Copa del Mundo, sigue la cobertura y el desmadre con el escorpión dorado y con todo lo que tengo para ti, muchachos. Así que no se lo pierdan. Pero antes de eso, muchas personas me están pidiendo este Anecdotario y por eso se los tenía que grabar ya. El Anecdotario ya lo vieron en el título de cómo conseguí esa entrevista con Luis Chávez, cómo lo vi, qué pasó antes, después, el contexto, en dónde estaba ubicado, por qué se quedó él, los demás, dónde estaban, por qué me dio entrevista a mí y nadie más está dando entrevistas. Y les voy a platicar todo lo que sucedió. Si en el papel nos hubieran dicho, ok, va a ir México, va a ganar uno, perder otro y empatar otro, pues no se escuchaba tan mal. Pero en la práctica, pues estuvo de la chingada, ¿no? Ya para nadie es una sorpresa que México se la pellizcó. Ya perdimos, ya nos regresamos, ya nos eliminaron en la primera ronda. Eso no había pasado desde hace muchísimo tiempo. Pero el punto es que para no hacerle el cuento largo, yo dije, ok, estoy en Qatar, tengo que tener un escorpión al volante. Ya desde hace mucho lo quería hacer, pero pues cada quien está con sus cosas. Los futbolistas están concentrados, no pueden salir de sus hoteles. Y con muchos me quedé con ganas de platicar antes del Mundial, pero lo haré paulatinamente en los próximos meses, no se preocupen. Ya están hablados varios, me llevo muy bien con ellos y tengo muchas ganas de platicar muchas cosas. Los exfutbolistas, los que están de comentaristas, pues traen unos horarios cabronsísimos. En el día, pues a veces medio duermen y en la noche, pues se la pasan trabajando. Entonces es un desmadre. Además, lo que implica grabar en Qatar en un carro, tampoco era una cosa que yo dominara, que yo supiera o que estuviera seguro. Para no hacerles el cuento largo, ¿cómo me llevo con Luis Chávez? ¿De dónde lo conozco? ¿Cuántas veces hemos ido de peda? ¿Somos amigos de Chavito? No, bueno, a Luis Chávez ya desde hace rato estaba tratando de entrevistarlo. Y no habíamos tenido un contacto directo, todo había sido a través de intermediario. Les estoy hablando que cuando más se intensificó la plática para que yo lo entrevistara, con esto les quiero decir que no es como que, o sea, coincidió. Qué chingón para mí, obviamente, qué chingón para darles este contenido a ustedes. Pero no es como que fue un rollo de oportunismo de, ah, metió gol, en chinga güey. O sea, vean qué coincidencia, tal más cabrona. El único que se salva de la selección prácticamente, el que todo el mundo opina que es una pistola, es el güey que conseguí y que me dio la entrevista. ¿Cómo demonios sucedió esto? Pues coincide que con Luis Chávez estoy tratando de hacer la entrevista desde hace un chingo, pero empezó a intensificarse la actividad que tenían en Pachuca, el club de fútbol Pachuca, los Tuzos. Y cuando quería hacer la entrevista, pues, estaban en jornadas dobles porque venía el Mundial. Después llegaron a la liguilla y entonces ya decían, nada es que los eliminen del torneo, pues hacemos la entrevista. Pero seguían pasando los partidos y los güeyes se les ocurrió seguir ganando y ganando y ganando. El punto es que el Pachuca seguía pasando y seguían sin tener tiempo y Luis Chávez no podía hacer nada porque estaba concentrado con el Pachuca, porque estaban en las finales del fútbol mexicano. Terminó posponiéndose a tal grado que llegamos al fin del torneo y Pachuca llegó a la final y Pachuca fue campeón. ¿Y qué pasó al siguiente día de que fueron campeones? Pues los seleccionados del Pachuca tuvieron que concentrarse con la selección mexicana porque ya tenían que irse a Estados Unidos y después de irse a Europa. Entonces, valió madres mi entrevista. Gracias. Pero Dios es justo, Dios da, Dios es hermoso y la vida, el universo se alinea para que sucedan este tipo de cosas. Saltamos de tiempo, dije, pues después lo haremos, ¿no? Después haremos esta entrevista. Luis Chávez empieza a jugar cada vez más cabrón. Luis Chávez empiezan a decir que va a ser titular. Luis Chávez empieza a sonar por todas partes, poquito a poco, poquito a poco. De debutar justamente este año en seleccionado nacional a ser titular. O sea, todo el mundo tenía dudas de un chingo de jugadores de si serían titulares o no. Lo único que no tenían duda, los expertos, era de Luis Chávez. Ese era prácticamente un sí o sí y pasó. Y Diosito le regaló la fortuna a Luis de llegar en su mejor momento al mundial, de jugar cabrón y de meter un pinche don golazo que nos hizo chillar. No manches, güey. Eso es neta, me hizo chillar. Y con Scorpión, güey, que yo para que rompa el personaje no puedo, güey. Lo tengo súper claro y súper concentrado para nunca romper el personaje del escorpión lloro. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, cabaules! ¡Venga! ¡A huevo! ¿Qué les cuesta reaccionar? ¿Qué les cuesta cumplir, cabrón? ¿Qué les cuesta dejar todo en la pinche cancha por todas las personas que han venido sacrificando un chingo de cosas? Sacrificando un chingo de varo. Sacrificando un chingo de esfuerzo. Total que sigue el partido, anularon un par de goles. De hecho, a veces seguía intentando los tiros. No llegaron los otros goles que se necesitaba para que México pasara. Terminamos tristeando en la tribuna muchas personas. Yo despidiéndome de todos, de mis amigos. Y de repente se acerca una chava súper buena onda, me saluda y me dice, Hola, soy la novia de Luis. Ibas a hacer entrevista con él, ¿no? Digo, no manches, sí, ¿cómo estás? No sé cuánto eres. Sí, pero nunca se hizo. No me acuerdo si me dijo, ¿tú les cancelaste? No, no, yo no los cancelé. ¿Cómo les voy a cancelar? Porque quería hacer a todos los del Pachuca. Dije, no, lo que pasa es que me lo fueron posponiendo y ya se les ocurrió ser campeones. Y se les ocurrió ser seleccionados y ya no pude hacerlo. Pero yo encantado. Pues a ver si lo hacemos. Digo, yo no sé cómo van a estar al tiempo. Yo sabía que muchas personas, o sea, yo sé que todos los de la selección hacen muchas cosas, o sea, muy variadas. Unos regresan a México, van y ven a su familia, otros se quedan por estos lugares a ver algún país exótico. Bueno, entonces cada quien hacía lo que quería, ¿no? Cada quien se va a los diferentes lugares a vacacionar con su familia. Unos se quedan en Qatar, otros se van luego, luego, otros a países muy cercanos. Y el punto es que, para no serles el cuento largo, voy a tener que grabar este anecdotario en dos partes, ¿eh? Así que, si cambio de locación, no se me asusten. Y termino diciéndole a Moni, pues sí, oye, ayúdame, vamos a tratar de hacerlo. Yo no sé cómo va a estar de ánimo, porque imagínense, la adrenalina que debía de tener Luis en ese momento. El contraste de emociones, mientras son eliminados del Mundial, él juega uno de los mejores partidos de su vida. El Bayern Leverkusen le tuitea, diciéndole que, pues prácticamente coqueteándole para que lo contraten. Un tsunami de emociones debe o debe estar pasando Luis, debe estar pasando Luis. Y entonces dije, no sé cómo va a estar, pero yo por mí, hagámoslo ahorita. Hablemos en la tarde, hablemos en la noche, hablemos mañana en la mañana y vemos qué rollo. Listo, les advertí que se iba a cambiar como de foro esto, pero ¿en qué estábamos? En que platico con la novia de Luis y quedamos en que nos echamos un grito. Entonces, bueno, ya esa tardecita, yo me fui a hacer mis cosas. Pues ellos seguramente también ahí como a platicar lo suyo. Y ya hasta el siguiente día, mediodía, le eché un mensajito saludando. Ya le pregunté que cómo estaba, respondieron que bien, que estaban ahí todavía, van a estar unos días ahí en Qatar. Y entonces ya me empieza a contestar directamente Luis y me empieza a decir que de qué se trataba, que qué quería yo que hiciéramos. Y ya le platiqué un poquito, pues básicamente lo mismo, ¿no? Que era hacer el escorpión al volante, pero pues quería saber cómo se sentía, cómo estaba. No le tenía que dar muchas explicaciones porque pues él sabía que yo lo estaba buscando desde hace un rato. Él sabía que yo quería hacer video con él desde hace varios meses ahí en México. El punto es que un poco la preocupación de él siento, y lo siento porque pues así es como lo escuché. Se sentía con este contraste de emociones, como se los platico, ¿no? Entre que estaba obviamente pues todo el grupo triste y él estaba muy contento también a la vez. Pero también sintiendo el dolor de la eliminación. Entendía perfectamente porque según yo estaba pensando lo mismo que él, ¿no? Tipo como, no sé si es el momento para hacerlo, pero pues se tienen que hacer. Ahorita es una de las cosas más chidas saber, ahorita que tienes como presentes las emociones, compartirlas a través de la entrevista, a través de este concepto. Quería que me platicara, quería saber qué estaba pasando. Pero él, y ahí se vio en su actitud, tiene la mejor disposición, está viviendo un gran momento en su carrera, pero obviamente no estaba en plena alegría. Lo sé, lo sé y lo sabemos y hasta en los comentarios se vio. Toda la gente estaba solidarizándose con él, de saber que pues por ese güey no quedaron las cosas, ¿no? Por eso ese güey no, o sea, si alguien quedó de ver, no fue él. Entonces todo el mundo lo apoyó, eso estuvo padre. En los comentarios lo apoyaron todo el mundo, el 99% de la gente. Eso estuvo increíble, muy chido. Entonces para no serles el cuento largo, no le dimos más vueltas. Súper buena onda. Me dijo, ¿sabes qué? Hagámoslo. Y ahí es donde me mete él en un problema. No, yo me meto solo. Y es donde me meto yo en el problema de resolver las cosas ya. De resolver las cosas de un día para otro. ¿Por qué? Porque necesitaba resolver todo lo técnico. Esta es una de mis tantas propiedades que tengo en el mundo. No sé si lo viste. Sí, muchas gracias. No, no. No gracias a ti por nada más venir de vacaciones. No gracias. Licencia Internacional. Ya me había dicho eso Alberto Lati. Entonces ya más o menos estaba preparado. Pero de un día para otro también estaba cañón. El punto es que para no serles el cuento largo, ya sabes, también la vida me va poniendo a las personas indicadas en el momento indicado. Y conocí un mexicano en Qatar que es piloto y me hizo un súper paro. El buen Luis que en alguna comida por ahí lo conocí, se presentó conmigo. Y bueno, era un mexicano que sabe perfectamente la vida normal de Qatar. Entonces, inclusive estábamos viendo si rentamos una cancha o demás. El punto es que días antes estábamos platicando de eso. Entonces ya, pues yo con pena, pero pues me la aguanté. Le digo a Luis que si me podía hacer el paro de decirme cómo podía conseguir de una forma más fácil que como un turista, que para que no me le sean tan complicada, conseguir un carro. Par de suerte, se cuento largo. Luis me hizo el paro junto con su novia Pau. Ahí llegaron, me ayudaron y pudimos lograrlo. Esta parte técnica fuimos ahí al hotel donde se estaba quedando Luis. Luis, porque como se los dije, muchos se fueron a diferentes partes del mundo. Luis había quedado un par de días, yo creo que ya se fue en este momento. Pero ya quedamos en una hora, en un lugar. Llegué a ese hotel, monté todo, las cámaras, los micrófonos. Tenía mucho miedo con lo del clima. Ya se los he platicado. El clima para las GoPros, para las cámaras, es fatal. Cuando hace calor, porque se apagan y ya se terminan. O sea, está cabrón. Entonces, puse el carrito a enfriar. Por eso estoy así, güey. Por la garganta, cómo me la fui acabando entre los gritos y los cambios de clima. Entonces, lo puse a enfriar. No se me apagaron las cámaras. Por ahí conocí a Cota, al portero de México. Salió y me saludó y se tomó una foto de su papá conmigo. Súper buena onda. Yo no tenía el gusto de conocerlo y chido, ¿no? Ahí platiqué con él así muy, muy de bote pronto, muy de rápido. Tipazo, güey. Y bueno, ya. Desde que llegó Luis, le vi la cara así triste, güey. Súper buena onda. Súper chido. Como con esta súper actitud para saludarme y para recibirme bien. Finalmente, a ver, güey. Muchos de los seleccionados están hasta la madre de trabajo. Hasta la madre de estar concentrados. Hasta la madre de la presión. Hasta la madre de todo lo que tienen que hacer. Y justo termina el mundial. Así hubieran sido campeones del mundo. O como pasó ahorita, que los eliminan. Todo el mundo se va a la fregada rapidísimo. A varios cuates amigos de las selecciones escribí. Unos nada más me dejaron un corazoncito. Otros me escribieron de vuelta y me contestaron súper buena onda. Y otros simplemente me ignoraron. No me ignoraron a mí. Seguramente están desconectados de la vida y concentrados en su familia. Pero Luis se tomó el tiempo de recibirme y de regalarme ese tiempo. Gracias, cabrón. Se subió al carro y empezamos a platicar. Y ya con el estilo del escorpión dorado. Y como cotorreándolo, troleándolo, echando desmadre. Preguntándole. Me quise enfocar mucho en el mundial. Mucho en lo que estaba viviendo. Después espero tener la oportunidad, Luis y me la das. De platicar más a fondo de otras tantas cosas que me encantaría haberle preguntado. Pero tampoco quería abusar del tiempo, ¿no? Entonces me enfoqué al mundial de Qatar. Y platicamos de todo. Platicamos súper profundo acerca de lo que se vivió en la cancha. De lo que él vivió personalmente. De lo que estaba pasando por su cuerpo, por su mente, por su vida. ¿Cómo fue, güey? A ver, nárrame ese momento, güey. Que obviamente a veces lo tienen blureado los jugadores. Porque es como mucha de adrenalina y demás. Pero ya en frío. ¿Cómo fue en el momento que pasa la falta? Agarras el pinche balón. Y le dices al pinche Chucky, ábrete a la verga, yo voy. ¿Cómo fue, güey? Descríbenmelo. Creo que le hicieron la falta a Henry. Y se veía un poco, un poco lejos. Pero cuando voy acomodando el balón, ya la portería se empieza a ver más cerca. Y el portero me dio un poco... Bueno, no alcanzaba a ver tanto el balón. Y de hecho en el video se ve que hace un paso para ver. Y justo ahí pateo. Y por eso ya no, no llega. Nada más se tira como con Inter. El antes, el durante y el después de Qatar, de esta Copa del Mundo. Ahí está metido, ahí está platicado y plasmado lo que vivió este futbolista. No me guardé nada, di todo lo que tenía que dar y la verdad que al salir del campo iba con la cabeza en alto porque sabía que había dado todo. Que yo sé que es el inicio de algo bien chingón. Lo platiqué ahí mismo en el video, ¿no? Así pasa con algunos futbolistas que no son tomados en cuenta en un proceso, en una selección, en un lapso, digamos, de años. Y el mismo año mundialista es cuando revientan y se convierten en figuras. Y también le está llegando, no sé si tarde, pero hasta los 26 años esta oportunidad que estoy seguro que no la va a dejar ir. A muchas personas no les llega tan chavos la oportunidad de explotar en Europa. Y algunos ni siquiera pueden tenerla, pero estoy seguro que en cuanto se le dé, porque va a pasar, la va a romper con todo y vamos a estar muy orgullosos. Pronostiqué que será uno de los capitanes, seguramente junto con Edson Álvarez serán los líderes de esta selección del 2026. Que será este mundial United, o sea, unidos México-Canadá y Estados Unidos. El 2026 va a ser tu pinche mundial, va a ser el capitán, ¿no es cierto? Ah, no sé. Ah, ya, no es el pinche humilde. No, no sé, ojalá. ¿Ojalá qué? Ojalá pueda estar en el mundial y poder representar a mi país, en mi país. Me sentí muy orgulloso de mí mismo manejando. Apúntenle otra palomita, otro continente y otro país donde he manejado. Y Chilango Power, ahí sí, manejas en Chilangolandia, manejas en cualquier parte del mundo. Porque sí, güey, manejan fatal, cabrón, es muchísimo tráfico y todos son súper cafres. Y ya, pues yo, este, ahí me la fui llevando campechana entre los freeways, los estacionamientos. Me metí en un estacionamiento sin querer de un mall y ahí le di unas cuantas vueltas. Pero sí me metí en algunas vías más rápidas, unas vías más cortas. El punto ya lo saben, cuando voy al escorpión al volante, el chiste no tanto es ir acelerando como pinche loco, sino disfrutando el camino y disfrutando la plática. Y así se dio, se platicó, se terminó y se armó, se armó bueno el desmadre. Se armó buena la polémica, porque ya empezaron, ¡ay, qué hermosos chiquitos bebés! No tan contentos, no tan entusiasmados de yo tener la entrevista. ¿Y por qué a mí sí y a ellos no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Otro pueblo, literalmente, misma historia, ¿no? Ahora en Qatar, pero así ha sido siempre y así será siempre. Así que, acostúmrense, porque aquí vamos a seguir platicando de forma libre, de forma independiente, sin compromiso con ninguna empresa, sin compromiso con ninguna marca. Si hago equipo con alguien, lo haré, pero siempre conservando esta independencia para yo poder hacer lo que yo quiera. Para meterte a ese pinche cuadro, para ser titular, ¿estás de acuerdo que en tu año de debut de la selección, pues es una cosa muy improbable que vayas a terminar siendo titular? Sí, está el cabrón, pero bendito Dios, miradme. ¿De todos vos pensabas que sí o decías, no, pues yo nada más voy a vivir el proceso para que después ya sea bueno? No, 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 yo trabajaba para ser titular, no era para ver qué pasaba. Pero bueno, quedan muchas pláticas pendientes. Créanme, de esta selección hay unos 3, 4 jugadores que hemos estado platicando y que es cuestión de tiempo para que se arme el escorpión al volante y ustedes pues lo van a ver, obviamente, en este 2023. Ahí nos vemos, muchachos, porque gracias a Dios se logró este Mundial. Era mi objetivo laboral número uno en este 2022 y se logró. Gracias por acompañarme, gracias por todas las porras que me echan, gracias por todas las cosas chidas que me escriben. Cuando me los encuentro físicamente, no mames cómo me cuidan, güey. Neta, no tengo cómo pagárselos porque sí, está la euforia y demás y cuando estamos echando desmadres me piden foto y jugamos y demás. Pero cuando llega a haber un momento en el que ustedes me ven, cuando ustedes me ven que yo no la estoy pasando bien, luego, luego se acercan a quererme ayudar, güey. Está muy cabrón, o sea, eso es lo que les digo, ¿no? Desde un paro así tan cabrón como prestarme un carro, güey, hasta que alguien de seguridad, por ejemplo, me quería quitar un monopié de GoPro con lo que trabajo y un güey de staff así nefastísimo, sin criterio, sin que me dejara explicarle nada de lo que yo hacía en la vida. No, no tiralo, tiralo, me habló de la chingada. Unos mexicanos lo vieron y me hizo que lo tirara. Y así como me doy la vuelta, pues también se da la vuelta este cuate de staff. Hacen las cosas con las patas y nada más por sus huevos. Y tan así lo hacen que se voltea y hace ya otra cosa y le valió y no tienen control de nada. Y ya unos mexicanos van y lo sacan de la basura, me dan el tripié en la mano, güey. No me dejan pasar algún lugar porque no sirve algo del sistema. Y luego, luego, güey, van a echarme montaña. ¿Y qué pasó, mi Alex? ¿Qué pasó? ¿Todo bien, güey? Se siente súper... Mi barrio me respalda, güey. Chidos, hermanos. Gracias, gracias, gracias. No tengo cómo agradecerles. Los quiero, cabrón. Gracias por ser mis compañeros de vida a través de internet. Y cada vez que me los topo en persona, gracias por todo ese cariño. Gracias, Luis. Gracias, Moni, por darme parte de su tiempo. A pesar de que ya están de vacaciones. Y a pesar de que yo sé que ya lo que quieren es desconectarse. Y sobre todo, gracias a ustedes también por darle play. Que me da su tiempo para escucharme. Para dejarme platicarte todos los detalles que están sucediendo detrás de los videos. Y adivina qué. Seguimos publicando videos, sí. Tenemos ahora también esto que me inventé. Que se llama el escorpión invadiendo cuartos. Ustedes saben la cantidad de mexicanos que hay en Qatar. Varios de ellos han sido invadidos por el escorpión dorado. Y ya está publicado el de Daniel Sosa. Viene de todo, ¿eh? Porque aparte así los escogí estratégicamente, güey. Para aprovechar esto que les digo, güey. Que puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, hay gente de Televisa, de TV Azteca, de Telemundo, de redes sociales. Vamos a estar en los cuartos de absolutamente todos. Para que vean ahí el escorpión echado de desmadre con todos ellos. Y continuamos con los anecdotados, con la presencia en redes sociales. Síganme en todas ellas para que se vayan enterando en tiempo real. Y vean algunos clips y algunas cosas curiosas que les voy compartiendo a todos ustedes. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos en el cine. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.